Estamos en directo chicos Vamos a continuar A ver si No me toca hacer viaje rápido Si realmente No se ha quedado guardado Estaba bugueado Si, se ha quedado guardado Ay, en serio macho Que perrada En fin, vamos a hacer viaje rápido De lamentarnos Y ya Lo solucionamos así Que va bien Por lo menos Va bastante rápido ahora ¿Qué pasa esto? No se porque se oye como Desacompasado Venga, vamos a la misión Me sabe mal chicos Pero bueno Vamos a ir para allá Y por cierto 104 104 O sea Está funcionando bien el juego Pero me parece que Está desacompasado El audio con el Con el juego Una sensación que me está dando Ah, como parece que va Un poco mejor Parece No lo sé Los chilen Los chilen trenes Los chilen trenes Voy a tener el control de Edwin, me imagino que sería haciendo esa fortaleza, pero bueno Venga, vamos Que haya bastantes flechas para todo el mundo, 20 por hombre Gidrich Eivor, ya le has asestado un duro golpe a Edwin Desde luego, pronto sentirá las consecuencias Excelente, mis hombres quieren asaltar la fortaleza, pero sería una insensatez atacar ahora ¿Y eso por qué? Porque Edwin cuenta con demasiadas trampas y defensas, nos desmembraría con sus espingardas Y después, mientras nos desangramos, nos abrasaría con aceite hirviendo Prepara a tus hombres, yo entraré por mi cuenta y veré qué puedo hacer con esto Por mis codos y tobillos, eres dura de pelar Perfecto ¿Qué crees que estás haciendo? Lo que me sale de los mismísimos Edwin Chiquitín Vale, parece ser que ya se ha solucionado No, sigue como de según pasado, pero bueno El torreón parece inexpugnable Va a ser el último refugio de Edwin Cuadrón No lo vas a casar No lo vas a casar No lo vas a casar No te a � �edits No te a �edits No te a suena No me enganza Veo uno más ¡Voilá! Bien ¡Vamos! ¡Vamos a ver a dónde he estado! Bueno, se vaya por aquí ¡Vamos! 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 ¡Conmigo, hermano! Las spingardas son ballestas gigantes Debo desactivarlas ¡Vamos! 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 ¡No por defectos! ¡No por defectos! ¡No por defectos! Vamos a botear ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡No! ¡No! ¡Es un fuego nuevo! ¡No te vas a escapar! 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 ¡Fuera! Vale, chicos estoy notando que está pasando algo raro con el juego así que darme un segundito de nada que lo que voy a hacer es... vale, estoy aquí sigue cerrar el juego y lo vuelvo a abrir vale, volvemos a abrir el juego a ver lo que tarda en... esto en empezar a... funcionar y vale vale, continuamos y ahora ya lo que tarde en cargar esto el torreón parece inexpugnable va a ser el último refugio de Irwin noto que le sigue pasando pero bueno va a ver ¿Dónde? al más Suba, los gusanos que te llevan. Me encanta perseguirte. ¿Dónde está el pibe? ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, entras. ¡Me las pagarás! ¡A la vez! ¡A la vez! Las spingardas son ballestas gigantes. Debo desaturarlas. ¡Caos y venceremos! ¡Puera! ¡No! ¡Qué. ¡Maldición! ¡Por Dios! Mucho menos ¡Vamos! Vale, está rodeado Ahora ¡Fuera! 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 Más revoltoso en la cabeza Otro más Otro menos Ticia de Dios te aguarda Bien, perfecto Bien, he entrado ¿Cómo salgo? Vale, vale Vale Vamos a entrar 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 Atacad conmigo Vuelvas aquí Fuera Vale, espero Vale Los que no podéis huir Vosotros No te queda mucho Fuera, vamos a jugar con Gidrich Voy a decirle Ups Que menos He ganado a todos Pues sin querer Estoy queriendo Vámonos 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 Piedras Piedra de la saga Vámonos 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 ¡Vamos! Disparo a los estragones Disparo a los eslabones para bajar el pinto ¡Ataquen! ¡Malditos! ¡No debemos levantar la puerta! ¡Ya arrancaré las entrañas! ¡Vamos! ¡Venid conmigo! ¡Ataquen! 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 ¡Malditos alrededor de tu vida! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Tomar por saco Vámonos Esta vez no te escaparás ¡Condenada Danesa! Esta noche vas a cenar en el Valhalla Una bolsa de plata por cada danés muerto ¡Lady Edwin! ¡Tiene cuerna en falta! ¡Hacemos los cultivos con vuestro resto! Venga, fuera Un salto completado ¡Has derrotado a la señorita! Haz lo que debas Zendestier Colsire Como mujer fiel a su condado Y su pueblo Sé que tengo el favor de Dios Eivor te ha vencido Que decida ella tu porvenir Mierda Eh... ¿Cómo se llama la tía esta? ¿Cómo se llama la tía esta? Tengo... Tengo que mirar... Tengo que mirar las consecuencias de lo que voy a hacer Vale... Vale... Parece ser que no tiene nada relevante así que... Has luchado con honor y propósito Por eso te dejo en manos de Gidrich Él se ocupará de tratarte bien Siempre que renuncies a tu amistad con ese bacín rebosante de meado que es el rey Alfred De acuerdo Llevaosla He cumplido mi promesa y confío en que tu harás lo mismo ¿Nuestros pueblos son ahora aliados? Si... Nos has ayudado Eivor Te lo agradezco Y siempre que nos necesites haré cuanto pueda De acuerdo... Cuento contigo Yo no me entretendría en saquear El rey Alfred está en camino Y no viene solo Vale... El rey Alfredo ¿Han entrado por aquí? ¿Pueden estar arriba? No puedo entrar por ningún lado. ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Buenos días! ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? A ver si es que puedo entrar por lo más alto ¿Qué no lo parece? A ver... Ah, mira... Adiós... Cuarto por Lady Edwin de Alfred de Wesselsen Si se diese la necesidad seguís contando con mi ayuda en forma de soldados y suministros, Rey Alfredo ¿Ves? Las marcas de los antiguos Los Isu Dioses engendrados por dioses Esto... Lo he visto en algún lugar Quien se halla en un umbral Debe observar con atención cuando lo pasea Pues quién sabe qué enemigos Le aguardarán al atravesarlo Ya crucé esta puerta una vez Y va acompañada de Sigurd Fue en un sueño No sólo una vez Sino mil ¿Mil veces? ¿Qué dice la piedra, Sigurd? ¿Te está hablando? Sí Pero las palabras son borrosas Y sin embargo, comprendo su... Y el fresno Veo el gran árbol de la vida Sus ramas se alzan hasta el cielo Es tal y como prometiste, Basin Tus predicciones serán ciertas Eibor Soy más de lo que aparento ser Mucho más Esto es magia tenebrosa Seider oscuro No lo escuches No Esto es real Esto lo es todo ¡A las murallas! ¡Vamos! ¡Viene Alfred! ¡El rey Alfred de Wessex! ¡Se dirige hacia aquí con sus soldados! ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados No tenemos ninguna oportunidad En ese caso Debemos parlamentar con él Seré yo quien hable Y el rey de Wessex Escuchará A Sigur se le ha ido la olla Pero a niveles sobre humanos Tengo entendido Por favor Sin secretos Acabemos con esto, mi señor Un intercambio Mi mejor guerrero por el vuestro Después volveréis a Mercia Y nosotros al norte de Luz Un justo acuerdo ¡Wolfridge! Zen guerrero Irás con Gidrich, hermano ¿Y por vuestra parte? Sigurd Quiero ofrecerme Gracias, Basim Rey Alfred Espera ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor Para arrebatar a Idwin Lo que es mío Por derecho Sigurd Es a quien necesitáis Vale más que veinte hombres Es el hijo de un rey Víbora infame Y un gran hereje Además, mi señor Afirma ser un dios viviente ¡Te mataré, embustera! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos Rey Alfred No es mi sino Morir por vuestra mano Hermano Ten fe Dios nuestro señor Vela por todos Es muy peligroso, mi señor Yo lo retendré Haz lo que debas Pero Tratadle bien Por los dioses, Basim ¿Qué ha pasado? Seré su sombra No se me escaparán Esa del mal La piedra del escalarín, pre-completada. Vale, conformaremos a Ranby, de lo que ha pasado. Antes voy a hacer esta ataraya, ya que estoy aquí relativamente cerca. ¿No? 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 ¿De qué? ¿De qué hago? vamos para arriba es Vale, organizamos y ahora vamos a bajar pero no vamos a hacer salto de fe porque me apetece a ver lo que es esto. Espera, esto ya... Ah, ya veamos. A ver, perdón. A ver, ¿desde dónde podría...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Vale, por aquí. Vale Esto, por lo que sea, pues no se me había ocurrido hacerlo ¿Ches? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado? Lo pone aquí, ¿no? Me lo he inventado Ah, espérate, que en el vídeo tampoco le funciona Ah, pero ahora... ¿Va a buscar? ¿No? No, 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 tampoco Ah, entonces el tío este está envolvido Espérate Voy a buscar a otro Vale, aquí Vale, aquí De cualquier cosa que sea una pista No te ríes de mí No te ríes de mí No puedes, me doy permiso No puedes, me doy permiso ¿Verdad? No te ríes de mí No te ríes de mí Una vez más Vale, parece que hay nada más por aquí Vámonos a ver con Rambi Vámonos a ver 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 Vámonos a ver